Con pancartas, decenas de pescadores de Hilda Mujeres se manifestaron con la pesca desmedida del pez bonito o albacora o atún blanco de cubanos en aguas mexicanas y están acabando con la especie que utilizan los isleños para llevar sustento al hogar. Esa especie la utilizan de carnada pero los antillanos lo comercializan realizando enlatado de atún. El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras, Baltasar Gómez Catzin, comenta que la situación es grave considerando que las embarcaciones cubanas tienen suficiente anatomía como para trabajar por varios días, arrasando con todo el producto que puedan. Los pescadores de Hilda Mujeres dicen que están cansados de tener que compartir con los cubanos las áreas de pesca que por ley le corresponde a México y por ello protestan en alta mar esperando que las autoridades tomen cartas en el asunto. Lamenta que existen isleños traidores que les dieron el pitazo a los cubanos y se fueron del lugar. Hilda Mujeres Hilda Mujeres